¿Qué pasa familia? Bienvenidos de vuelta Y en el vídeo de hoy agarraros fuerte porque se viene mi veredicto final sobre Honkai Star Rail En la fecha en la que publico el vídeo actualmente me he pasado todo el contenido inicial de la historia Y he probado todas sus mecánicas de in-game Así que eso es lo que vamos a ver Y para analizarlo correctamente os voy a contar las 5 bases que vamos a ver Y va a ser la historia, la exploración, los combates, la monetización y el futuro Porque es un juego como servicio, esto acaba de empezar Así que no me enrollo más y empezamos ya Vamos a empezar por el punto número 1 que va a ser su historia Y es que veréis, la historia pues tampoco es que esté nada mal Vamos a ser el típico héroe que vamos a ir progresando a lo largo de la historia Vamos a tener una serie de transformaciones y vamos a salvar el mundo Bueno, más bien los mundos, hasta aquí todo bien Por otro lado, para seguir el hilo argumental principal Va a llegar momentos que se va a cortar y te va a requerir un nivel Para llegar a ese nivel vamos a tener que hacer misiones secundarias Y las misiones secundarias son horribles, lo digo desde ya Quizás en el público asiático tienen otro tipo de objetivos Les gustan misiones, pues yo que sé Ves a cocinar un plato, ves a hablar con no sé quién, ves a hablar con no sé cuánto Pero ya os digo que ese tipo de misiones tan genéricas, tan aburridas Y sobre todo con tanto texto, en occidente no funcionan Perdonadme, pero no funcionan Entonces, yo diría que el 90% de las misiones secundarias Las vais a pasar a golpe de click Una vez que sabemos que la historia y sobre todo las misiones secundarias Son en el apartado más flojillo del juego Me gustaría hablaros de la exploración Porque aquí el juego sí que lo hace bien Veréis, en este juego he echado en falta un poquito la verticalidad de Henshin Impact Ya no vamos a tener esa barra espaciadora Ya no vamos a poder saltar y explorar esa verticalidad A cambio, nos dan una cantidad de minijuegos insana Y la verdad es que los minijuegos son divertidos, originales y lo hacen bastante bien A la hora de explorar vamos a tener un sinfín de posibilidades Ya sea los minijuegos mencionados Vamos a tener que encontrar cofres Vamos a tener que derrotar a enemigos poderosos Y también encontrar objetos coleccionables Más aparte, varias modalidades de juego Que vais a tener que ver, encontrar y superar Y con una exploración más que satisfactoria Pasamos al punto número 3 Que para mí sería la joya de la corona Que son los combates Tengo que decir que me ha encantado la decisión que ha tomado la empresa Y es que os voy a contar una anécdota Actualmente en el mundo Todo va hacia el frenetismo Todo va hacia el rol de acción Esa sería la tendencia general actualmente en los juegos de rol Que todo es frenetismo Todo es acción Y está pasando como pasó anteriormente en Fortnite Que fue el primer Battle Royale Y luego todo fueron Battle Royales Pues veréis, Honkai Star Rail ha decidido salirse de esa tendencia Y ha cedido a apostar por los combates por turnos Para llamar a los jugadores más nostálgicos Como por ejemplo yo Que crecí con los primeros Final Fantasy O los primeros Pokémon Y también para una clase de jugadores más relajada Así que Honkai Star Rail decide salirse de esa tendencia Y apostar por los juegos por turno Como servicio multiplataformas Y a día de hoy eso es algo que escasea y mucho Y desde mi humilde opinión Es algo más que acertado Os vais a encontrar con un espectáculo visual nunca visto Las animaciones están a otro nivel Las Ultimates son unas pasadas Y luego la profundidad del combate es increíble Porque no estamos hablando de un juego fácil Yo recuerdo la campaña de Henshin Impact Y fue pues facilona En este juego la campaña se las trae Tienes que saber hacer las cosas bien Y eso es lo que te va a enganchar El nivel de dificultad Progresivo cada vez más alto Donde tienes que saber lo que estás haciendo Y donde vas a querer coleccionar a los personajes Probar diferentes combinaciones Etcétera, etcétera Resumiendo Habré jugado una media de 9 horas al día Y la razón para no despegarme de este juego Sobre todo han sido los combates Tienes el yo que sé Que qué sé yo Que te engancha Y que quieres sacar tu tryhard interno Que llevas dentro Dicho esto pasamos al punto número 4 Que sería la monetización Y como cualquier free to play Tiene un pay to algo Pues pay to comfort Pay to win O pay to fast De esas 3 categorías El juego sería un pay to fast Es decir Paga para progresar un poquito más rápido Pero no te van a bloquear absolutamente nada Os pondría como referencia Henshin Impact Va a tener el mismo modelo de negocios El mismo gachapon Que ahora hablaremos Cómo funciona Del gachapon Solo que A mi punto de verlo Incluso más friendly ¿Y por qué digo que hay más friendly? Pues que me he encontrado Con detalles Como por ejemplo El protagonista principal Que en este tipo de juegos Tipo gacha El protagonista principal Pues suele ser muy mediocre No vale ni para limpiar el suelo Porque quieren que al final Luego lo cambies por otro Y te hagas un equipo Que no esté Que te gaste los dineritos En este juego Familia Lo que me ha impresionado Es que el personaje principal Es un tier S plus Es decir Lo más de lo más Aparte Progresando la aventura Te van a dar unos cuantos personajes Y a diario La moneda para tirar Que la moneda sería Entre sería este jade Que lo puedes cambiar Por donde quieras Digamos los tickets Para tirar al gachapon Que sería este tipo Y luego El del banner promocional Y es algo que Yo estoy sintiendo Que te lo van a dar Constantemente Y que no necesitas Pasar por caja No te crean Esa presión Aparte el juego De momento No tiene ningún tipo De PvP Y no sientes Esa presión De ostras Tengo que pagar Porque si no Me quedo atrás O es pay to win Ostras terrible Pero si quiero un personaje Es una lotería Conseguirlo Pues tampoco Es un sistema Es un sistema gachapon Es decir Que vamos a tener Que tirar Para conseguir Un personaje Determinado Y vamos a tener Dos formas de tirar El banner promocional Que es el que recomiendo Que ahí las tiradas Van a estar más concentradas Y va el pool de personajes La cantidad Es menor Así que es muy probable Y luego el permanente Y va a funcionar De la siguiente forma Si tienes suerte Te lo llevas Pues perfecto En el caso De que no tengas suerte A partir de la tirada 70 Se abre un subpiti Que digamos Que a partir de la tirada 70 Las posibilidades aumentan Y vas a tener Un 70% cada tirada En el caso De que no tengas suerte En la tirada 90 Te va a caer Un 5 estrellas Asegurado Y luego Con el tiempo Cada 300 tiradas Te van a permitir Elegir el personaje Que quieras Y por último Me gustaría hablar De su futuro Es decir Que es lo que le espera Este juego Una vez te pasas La historia Solo te quedan Las actividades De in game Y son variadas Vas a tener Una energía Que la vas a gastar En mamorras Para mejorar tus personajes Vas a tener Un mundo simulado Que te va a encantar Va a ser una especie De roguelike Donde cada decisión Que tomas Es diferente Y por último Algo así como El abismo de Henshin Impact Que vas a desbloquear Diferentes pisos Y vas a tener Que desbloquearlo Más rápido Y hay otros Cuantos más Que son un poquito Parecidos Véase misiones De infiltración Etcétera Etcétera Nos vamos a quedar Haciendo ese contenido Que no requiere De un número excesivo De horas Hasta que saquen La próxima actualización Y como va a ser En las actualizaciones Pues como es un Raíl estelar Que va por diferentes mundos Pues la clave De este juego Pues te van a poner Diferentes mundos Diferentes personajes Y diferentes Transformaciones Del protagonista Y para ver Como van a gestionar El juego Tenemos que ver A su predecesor Henshin Impact Y la verdad Es que a Henshin Impact No le ha ido nada mal Estos últimos años Lleva siendo siempre Un top ventas Y de lo más visto En Twitch Y por último Os voy a hacer una pregunta Si tuvieseis que cambiarle Algo al juego Si tuvieseis que mejorar Algo Que es lo que haríais Dejádmelo bajo En los comentarios Antes de irnos Os voy a dar mi opinión De que es lo que yo haría Y primero de todo Poner un botón Para saltar Los textos Y las cinemáticas Y segundo Las misiones secundarias Quitar Todas las parrafadas Que por ahí Toda la cantidad De textos Insana Y ponérsela A mayor variedad De enemigos Que nos vamos a encontrar Y ya estaría Resumiendo Un juego totalmente recomendable Y una experiencia única Si tienes entrenado el índice Y colorín colorado Este vídeo se ha acabado Recordad que estamos Todos los días En directo En Twitch Pasaros por ahí A saludar Y como siempre Si este vídeo Os ha aportado Y os ha gustado algo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y mucho vicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!